Hace 10 años, un increíble grupo de mujeres caficultoras se demostraron a sí mismas ser capaces de cultivar un gran café, de asociarse y ser promotoras del desarrollo económico y social de su región. Por eso su compromiso con Café Sello Mujer es mejorar la calidad del buen café a través de la enseñanza del uso consciente de fertilizantes que contribuyan a mejorar el suelo con prácticas agrícolas sostenibles. La asociación cada vez es más grande, pasando de 4 mujeres fundadoras a más de 40 productoras de café, con mejor calidad de vida y productividad en sus cosechas. Cada proyecto tiene sus desafíos y ahora cuentan con su propia marca de café que se vende en toda Colombia. Ahora, el reto no solo es vender más café de calidad, sino lograr el posicionamiento de la marca como un negocio verde. Las mujeres productoras en Colombia y América Latina son líderes en sus comunidades y constituyen la base de la seguridad alimentaria del mundo. Sonido Mujer Sonido Mujer